Y ahora vamos a analizar las proyecciones de la próxima elección presidencial en Estados Unidos y cuál podría ser su impacto en América Latina y Nicaragua. Nos comunicamos hasta Washington con Michael Schifter, presidente del diálogo interamericano y experto en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Michael, esta semana la Convención Demócrata nominó a Joe Biden y a Kamala Harris para competir con Donald Trump, que busca la reelección. Biden envió un mensaje de unidad en un momento de profunda división en Estados Unidos. ¿Cómo se proyectan estas elecciones de noviembre? ¿Qué es lo que se juega? Bueno, yo creo que es un gran mensaje de la Convención, así que todo está en juego. Yo creo que Bernie Sanders lo dijo muy bien, que para mí fue a través del discurso más importante de la Convención, que la economía está en juego, la democracia está en juego y la planeta está en juego. Entonces, realmente hay un reconocimiento de lo urgente es para cambiar la administración. Creo que el presidente Obama hizo un discurso muy poderoso, muy fuerte, muy sentido. Y tiene un partido por lo momento que parece unido, que han cerrado las brechas, todo en función, con el objetivo compartido, derrotar a Trump en noviembre. Ahora tiene la ventaja en las encuestas, pero falta más de 70 días y en este mundo tan acelerado muchas cosas pueden pasar. ¿Cómo se proyectan las votaciones en los estados decisivos, en aquellos en los que Trump ganó en 2016, como Florida, Texas, Arizona y otros? Bueno, en todos Biden tiene una ventaja importante, no en Texas, pero en Florida, en Michigan, en Wisconsin, en Pennsylvania, Arizona. Tienen ventaja de entre 3 y 6 puntos, algo así. Pero se espera que esa brecha se va a poner un poco más estrecho en la medida que se acerca a las elecciones. Siempre pasa así. Y, bueno, no pueden ser complacientes. Una cosa que aprendió Hillary Clinton hace cuatro años es que no puedes estar paciente y no puedes estar tranquilo y tiene que conseguir todos los votos. Entonces, por este momento, Biden está bien en sus estados, pero no me sorprendría para nada si este margen se va estrechando de medida que se acerca el 13 de noviembre. Más allá de lo que dicen las encuestas, ¿cómo incide en este cierre electoral la situación económica, por ejemplo, o el manejo que ha hecho Trump de la pandemia del COVID-19, o toda la controversia y la división que ha estallado en Estados Unidos en torno al racismo? Algunos dicen que la carta del racismo puede jugar a favor de Trump. Las encuestas demuestran claramente que hay un enorme rechazo y desaprobación del manejo del presidente Trump con el virus. Es abrumador. Creo que, si no me equivoco, solamente 35 o 40 por ciento están en favor y el resto están en contra él. Y creo que es su gran debilidad. Y, por lo tanto, más de 5 millones de infectados, unos 70 mil muertos, ¿no? Yo creo que ha sido un costo enorme, no necesario, y creo que mucha gente ha hecho la culpa del presidente Trump porque no se interesa, no escuchan los científicos, no hacen caso a los expertos y todo esto. Y la economía, que está muy mal, es producto de ese mal manejo de la pandemia. Y como fue muy claro en la convención, no se puede corregir o mejorar la economía si no realmente tomar medidas, una estrategia nacional con respecto a la pandemia. Entonces, ese es su contraste. Es cierto que en algunas encuestas la fortaleza de Trump es que tiene buenos puntos para manejar la economía, porque esto, antes de la pandemia, esto fue algo que salió, que él reconoce porque la economía iba más o menos bien antes de la pandemia. Entonces, esto tiene, entonces, es importante que Biden demuestre que tiene un plan económico bien pensado, coherente, para atacar los problemas en el país. El presidente Trump ha sugerido de distintas formas que se está gestando un fraude, que podría no aceptar el resultado electoral. ¿Esta sería una situación inédita en Estados Unidos? Totalmente inédito. Yo creo que nunca hemos escuchado esto de ningún candidato, de ningún partido, toda la historia de Estados Unidos. Y yo creo que por eso, eso, lo que ha dicho Trump, ha obligado a presidente Obama ir a Filadelfia, la corrección de la Constitución de Estados Unidos, para realmente subrayar lo preocupante, urgente que es este momento, tener un presidente que dice que, bueno, vamos a ver si aceptan los resultados de las elecciones. Eso es bien preocupante y va, obviamente, en contra de todos los principios y valores de democracia en Estados Unidos. Yo creo que mucha gente piensa, y yo comparto esto, que Trump va a hacer todo lo que puede hacer para ganar. Y yo creo que mucha gente está muy preocupada si va a haber fraude o si no hay fraude, por lo menos que hay juicios, que hay un montón de, en las cortes, que demora mucho, que complica mucho. Muchos escenarios con el presidente Trump utilizando todos los instrumentos a su disponibilidad para complicar todo ese proceso. Y por eso, en la convención ha sido un mensaje muy fuerte que no solamente tenemos que ganar, pero hay que ganar por mucho. La margen, porque la margen es estrecha, se complica mucho más. La margen es muy amplio, muy grande. Eso lo hace más difícil para el presidente Trump, para robar la elección. Pareciera que Estados Unidos se está viendo en el espejo de lo que tradicionalmente ocurre en elecciones en América Latina, donde resultados por márgenes muy estrechos siempre son cuestionados, siempre son controversiales. Así es, estamos latinoamericanizando muy rápido aquí, y calafanando en Estados Unidos. Ese termina nuestro proceso de latinoamericanización en Estados Unidos. Justamente Trump es muy parecido a muchas figuras políticas que todos conocemos en América Latina, que juegan esto. Yo creo que mi percepción es que mucha gente en América Latina están convencidos todavía que Trump va a ser elegido, porque reconocen ese tipo de personaje y de ese tipo de líder, y dicen, bueno, eso pasa en América Latina, va a pasar en Estados Unidos. Cuando hablo con muchos colegas y amigos, están más convencidos que va a ser elegido, que creo que justifica, pero eso es producto de la experiencia que ha tenido en la región, y Trump tiene muchos aspectos muy parecidos a populistas en América Latina. Si se mantiene la tendencia actual que proyecta esa ventaja para los demócratas, y al final Joe Biden gana la elección, ¿cuál sería el impacto para América Latina en las relaciones con Estados Unidos de un cambio en la Casa Blanca, de una administración demócrata? Bueno, yo creo que habrá un cambio de todas maneras, de tono, estilo, concepción. Hay muchas cosas que va a ser el primer día Biden sobre el tema migratorio, sobre todo el tema de Cuba, sobre todo. Volver un poco a las políticas de Obama. Creo que eso es importante para América Latina, es parte de la política exterior, y lo puede hacer eso sin nada en el Congreso. Obviamente, si gana el Senado, demócratas también, que es muy posible, pueden hacer otras medidas de una reforma migratoria, tal vez, que sería muy difícil si los republicanos mantienen el control, pero si cambia puede hacerlo. Y yo creo que hay que reconocer que la región está muy mal económicamente en términos de esta pandemia. Está muy fragmentado, no hay liderazgo, y Estados Unidos también está muy mal, por todo lo que he dicho. Esto quiere decir que no debería esperar grandes iniciativas, transformaciones en la política exterior en total. Biden va a tener que concentrarse en la política doméstica como nunca, porque la situación es muy grave aquí, y hay mucha gente que no tiene trabajo y está en muy mala condición. Sin embargo, yo creo que hay cosas significativas con el cambio, que para mí, mi concepto sería mejor tener otro estilo, no aplicar la mentalidad de Doctrina Monroe, tener una política mucho más amplia y compleja que la troika de tironía de Venezuela, Cuba y Nicaragua, volver a la preocupación de derechos humanos y democracia. Y yo creo que en el caso de, como con relación con Brasil, con Bolsonaro, habría diferencias importantes. El tema del medio ambiente que ha sido ausente, la administración de Trump, va a volver con fuerza. Es una gran prioridad. Habrá una gran prioridad de la administración Biden. Entonces, hay cosas que sí son significativas, pero hay que reconocer que hay límites también, dadas las circunstancias muy complicadas, tanto en la región como en Estados Unidos. En el caso específico de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega pareciera estar esperando el resultado de esta elección para decidir su estrategia política sobre las elecciones de 2021. Y algunos sectores en el FSLN alegan, o al menos especulan, que podrían lograr un entendimiento con una administración demócrata. ¿Habría alguna diferencia después de esta crisis que ha vivido Nicaragua, humanitaria, política, dictatorial, con el régimen de Ortega? A mí me parece que no. Yo no veo esto. Yo creo que Joe Biden no es blando en estos temas, tanto en Nicaragua como Venezuela. Yo lo veo como muy duro contra Maduro. No tiene ilusión que esto es un tipo que se puede trabajar, no es un demócrata. Yo creo que el partido demócrata en esto ha cambiado con una posición mucho más dura con respecto a Ortega, con respecto a Maduro y todo eso. Entonces, yo no esperaba gran apertura si llega Biden al presidente con respecto a Nicaragua. El único tema del que Ortega habla en su discurso, y usualmente estos se dan en el contexto de conferencias con países del ALBA, es sobre las sanciones. Las sanciones a Nicaragua, las sanciones a Venezuela. ¿Estas sanciones de qué depende que puedan modificarse o suavizarse? ¿Es una decisión del Congreso de Estados Unidos o de la nueva administración? Bueno, yo creo que en el caso claro de Venezuela, creo que las sanciones no se van a suavizar si no hay pasos importantes, cambios importantes en Venezuela. O sea, si no sueltan los presos políticos, que no hay, va a haber condiciones. Yo no veo que Biden llegue a la presidencia y va a suavizar las sanciones. ¿En el caso de Nicaragua? Tampoco. Tampoco. Yo no veo, yo creo que esto mandaría una señal de, digamos, debilidad, y yo creo que no hay ilusión sobre lo que significa dictadura en Nicaragua o lo que significa dictadura en Venezuela. Entonces, yo no veo ningún caso que se va a suavizar las sanciones. Puede haber otro enfoque o más atención a esfuerzos diplomáticos combinado con sanciones, porque creo que una de las críticas válidas a mi juicio contra la administración Trump es que le encantan sanciones, le encantan castigos, le encantan aranceles, pero no le encanta tanto diplomacia muy sostenida y muy eficaz. Y creo que para tener resultados hay que cambiar, hay que combinar ambos instrumentos y enfoques. Antes de la elección presidencial en Estados Unidos hay dos decisiones que afectan las relaciones con América Latina. La primera es esta controversia que está planteada sobre la elección del próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo el 12 de septiembre, en el que por primera vez, rompiendo la tradición histórica y las reglas no escritas, Estados Unidos está nominando a un norteamericano, a Mauricio Clarón. ¿Por qué esto es factor de división en América Latina? ¿Puede imponerse la administración Trump? Bueno, yo creo que el nombramiento de Mauricio Clarón profundiza la popularización en América Latina y por eso es muy preocupante a mi juicio. Ya tiene, cuando fue anunciado, tiene países como Colombia y Brasil lo más cercano a la administración Trump apoyándolo, algunos países más, centroamericanos y otros más. Y luego tiene Argentina y México y ahora Chile también, Costa Rica también, que está en contra. Esto en sí me parece que esto es razón para postergar porque lo último que quiere necesita religión en este momento. Dado la gravedad de la crisis y dado el papel que juega el Banco Interamericano de Sororio en este momento, lo último que quiere es más, que es una región más polarizada, más dividida. Y el candidato de Estados Unidos de Trump es una figura polarizante. Ha tenido la línea dura, ha tenido un enfoque sobremente sobre Cuba, sobre Nicaragua y sobre, bueno, Cuba y Venezuela sobre todo y el resto no tiene, no conoce la región muy bien. Es un tipo que no se puede comparar su calificación con los cuatro presidentes anteriores que todos fueron ministros y tiene otro estatus, estatura, otra experiencia en la regional. Entonces, esto pone en riesgo a mi juicio una situación muy complicada y sobre todo si gana Biden va a tener un presidente del Banco Interamericano que da la administración Trump, no solamente un ideólogo da la administración Trump, figura un halcón fuerte y tiene que lidiar, tiene que tratarse con una administración totalmente diferente que es el apuesto de Trump, el contrario de Trump. No sé si esto es viable, no sé si va a funcionar y está en un momento solamente grave. Entonces, me parece que postergar, buscar una manera de postergarlo después de 3 de noviembre sería lo más ilusión más sensata. No sé si eso va a pasar, creo que Clave Caron y Estados Unidos han presionado mucho, está haciendo su propia campaña para este cargo y obviamente hay muchos gobiernos que no quieren enfrentarse o no quieren oponer esa candidatura. Pero a mí me parece bastante preocupante lo que puede ocurrir el 12 de septiembre y faltan algunas semanas para ver si se puede buscar otra solución a esta situación. El otro tema relevante es la Asamblea General de la OEA que se llevará a cabo el 20 de octubre. Otra vez está el tema de Nicaragua en la agenda y la deliberación en torno a la violación a la carta democrática que se puede esperar de la OEA en octubre. Es cierto que el secretario general ha sido muy enfocado sobre el tema de Venezuela sobre todo. No estoy muy seguro si el problema es que la región está muy dividida y eso se expresa en la OEA también. Ojalá que se puede unificar esfuerzos y tener una posición más clara con respecto a Nicaragua. Hay un grupo de trabajo en la OEA como tú sabes sobre Nicaragua está trabajando pero no sé hasta qué punto realmente hay el liderazgo suficiente para poner para aprobar o sea invocar activar la carta democrática con respecto a Nicaragua. Eso puede cambiar pero en este momento no lo veo. volviendo a la elección de noviembre se puede hablar en Estados Unidos ahora ya de un legado de la era Trump de cuál ha sido el impacto de estos cuatro años en ese país. Yo creo que hay mucho daño también que va a dejar su herencia en el país bueno herencia inmediata de la economía y la pandemia no ha manejado el costo enorme de su pésimo manejo de la pandemia pero más allá un poco la erosión de normas de instituciones democráticas. Parte de la tarea de Biden más allá de cualquier política hacia Nicaragua o América Latina o el resto del mundo va a ser reconstruir un proceso de toma de decisiones. El Departamento de Estado está muy golpeado otras agencias también están muy golpeados hay gente en esos cargos que no son competentes o son ideólogos o no hay gente o están vacíos en cargos. Entonces primera tarea de una nueva institución es reconstruir un poco mecanismos y procesos y procedimientos de toma de decisiones. Eso es un gran daño y no va a ser fácil no va a tomar tiempo entonces esa erosión de las normas democráticas creo que mucha gente subestimó el impacto que podrían tener las políticas de Trump incluyendo el presidente Obama creo que el presidente Obama hasta él creo que reconoce que él pensó que no iba a ser tan catastrófico la gestión del presidente Trump pero creo que se dio cuenta que sí ha sido realmente un desastre y por eso salió con ese discurso en la convención entonces tomará tiempo de reparar pero esa es la tarea urgente tanto en el frente doméstico como frente de alianzas internacionales que han sido bastante debilitados en los últimos cuatro años hola a todos soy Camilo Egaña de CNN Español les sugiero les recomiendo les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nik en Youtube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los alfazos a la censura es lo menos que se puede hacer ¿vale?